Hola, la Subdirección de Recursos Educativos te trae en esta oportunidad un tutorial para realizar streamings en vivo utilizando StreamYard en su versión gratuita. StreamYard es un estudio que te permite gestionar tus streamings y que al usarse en conjunto con canales de transmisión como YouTube, Facebook, Twitch y LinkedIn se convierte en una herramienta muy potente. En su versión libre está diseñada para que desde el navegador sin necesidad de aplicaciones adicionales puedas hacer streamings en vivo de presentaciones, entrevistas, videoconferencias con hasta seis anfitriones invitados, compartir pantallas y presentaciones con un límite de 20 horas de transmisión por mes. Para realizar una transmisión básica no es necesario tener un computador de última generación o de altas prestaciones, aunque si quieres compartir presentaciones, pantallas u otros materiales, tener una buena máquina puede mejorar notablemente tu experiencia al realizar tareas simultáneas. Es también recomendable tener una buena webcam y un buen micrófono. En la mayoría de los casos, los dispositivos incorporados en tu portátil no son los adecuados para un streaming de calidad. Y para evitar un problema común en la mayoría de este tipo de transmisiones, se aconseja el uso de audífonos, evitar amplificar el sonido y silenciar tu micrófono si no estás hablando con el fin de no producir los tan molestos efectos de eco o feedback. Incluso, usar en manos libres puede ser de gran ayuda. Ahora, la calidad de cualquier streaming depende no sólo de los dispositivos que tienes, sino en gran medida del ancho de banda, de la estabilidad y velocidad de tu conexión a internet. Como esta tarea consume muchos datos y requiere ser muy estable, más aún si eres el anfitrión, te recomendamos tener tu computador conectado por cable y evitar a toda costa las conexiones inalámbricas, ya que tienden a ser mucho más lentas e inestables. Por otro lado, si quieres ser anfitrión, sólo podrás hacerlo desde un computador. Dicho esto, comencemos con StreamYard. El primer paso para hacer un streaming en vivo es dirigirse a la página www.streamyard.com. Luego, asignar una cuenta de correo a la cual se adjudicarán los atributos de anfitrión principal y donde recibirás un código de seguridad que debes poner en la siguiente pantalla del proceso. Luego, haces clic en Login. En la nueva pantalla verás a la izquierda el botón Broadcast. Al hacer clic, puedes crear nuevos eventos, visualizar el historial y ver tu programación. El botón Destinations te permite vincular los canales por los cuales transmitirás. Por ser la versión gratuita, sólo permite hacerlo a través de un canal. Para agregar uno, da clic en Add a Destination. En este caso usaremos YouTube. Damos los datos de ingreso y otorgamos los permisos necesarios para dejar que el estudio se vincule con tu cuenta. Ahora que hemos asignado un canal de transmisión, volvemos a la etiqueta Broadcast y seleccionamos la opción Create a Broadcast. En la ventana emergente seleccionamos el canal por el cual transmitiremos, lo cual nos desplegará un formato para poner el nombre de la transmisión, una descripción y el carácter de la publicación, pública, oculta o privada. Al seleccionar Schedule for Later, podremos crear un evento futuro. En este caso, nos ocuparemos de hacer una transmisión en vivo, por lo cual no iremos por ese lado. Damos clic entonces en la opción Create Broadcast. La nueva pantalla nos permitirá probar y seleccionar la cámara y el micrófono que usaremos en la transmisión. En el espacio Display Name debemos escribir el nombre con el cual nos reconocerán en la transmisión. Hecho esto, damos clic en Enter Broadcast Studio. Este es nuestro estudio de transmisión, desde donde tendremos el control sobre todo lo que sucede en nuestro streaming. Esta es la pantalla de salida. Como se ve aquí, es como el público nos está viendo. En la parte inferior, podremos seleccionar la distribución de la pantalla. Hasta tres espacios entre invitados y pantallas. En esta área, podremos adicionar hasta seis personas que estarán siendo parte de nuestra transmisión. Para que se puedan unir, debemos dar clic en el ícono Invite y compartirles la dirección que aparece allí. Una vez has adicionado a los anfitriones invitados, podrás agregarlos a la pantalla de salida dando clic en el símbolo Más. Y, para compartir toda tu pantalla, una presentación o una ventana de cualquier aplicación, debes dar clic en Share Screen. Si quieres compartir el audio también, selecciona la opción Compartir audio en la parte inferior de esta ventana. Si quieres compartir video y audio alojados en la web, ten en cuenta que estarás utilizando más recursos de tu computador y de tu conexión a internet, lo cual podría generar atascos y caídas durante la transmisión si no tienes los recursos suficientes. A la derecha de la interfaz, en la parte superior en el botón Comments, encontrarás el chat que se vincula con tu canal de streaming y con el cual podrás interactuar con el público. En el botón Banners podrás escribir información que aparecerá sobrepuesta en la imagen en forma de etiquetas. Brand te permitirá poner un logo personalizado en pantalla, cambiar los colores de los Banners y del fondo. Por ser esta la versión gratuita, no se puede retirar el logo de StreamYard. Private Chat es un chat visible únicamente para los anfitriones. Ya estás casi listo para empezar a transmitir, pero antes puedes compartir el enlace de tu streaming. Da clic en el avatar de tu cuenta de YouTube. Selecciona View on YouTube. Esto te dirigirá a esta plataforma donde podrás encontrar el enlace en la barra de dirección o en el botón Compartir. Este es el lugar donde verán tu transmisión. Ahora sí estás listo. Da clic en Go Live y estarás en vivo y en directo. Cuando termines, da clic en End Broadcast. Esto finalizará la transmisión, la cual quedará almacenada en tu canal de YouTube. Esperamos haberte ayudado con este video. el siguiente vídeo. Gracias por ver el video